¡Suscríbete! Facundo, un pibe que conocía en una aplicación. ¿Quién es Facundo? ¿Quién es? Un pibe que conocía en una aplicación. ¿Pero no era Agustín el pibe? Agustín era. Pasó. Sos un campeón. ¿Por? Porque sí, porque usás ese... Así como conocer a otro pibe para olvidarte de Blas, ¿no? Le pedí, por favor, que no me lo nombres más. Estaría bueno, ¿sabes? Que no me lo nombres más. Que no lo nombres bueno quiere decir que no existe. Además, pará, es mi amigo. Yo no lo nombres lo que yo quiero. O sea, si quiero decir Blas, 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 Blas... Simona, 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 Simona... No, no. Por favor, señor. Tienes cuatro años. No me olvidas. No dejaste de poder y ayudá. No, pero que no puedo. No te voy a... Escuchame, tenés que sacar el pañal. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? No, no, no. Sí, bueno, lo tienen que tirar y tienen que limpiarlo y después poner otro nuevo. No es tan difícil. Ya está. Acostá, lo ponés de costado. ¿Pero por qué lo tengo que poner de costado? Porque si no te me da la cara. No, ¿por qué? Hola. Necesito hablar con vos, Romeo. Sí, decime. No, no, no. Por teléfono no puedo. Sobre Lula. Eh, justo ahora estoy un poco complicado. Ay, no, por favor. Romeo, es urgente, de verdad. Ok, ¿dónde estás? En el bar de antes. Dale, dale. Bancame que resuelvo un tema familiar y voy para allá. Bueno, dale, pero te espero, ¿eh? Por favor. Chau. Ey, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá ando. Bueno, que te voy a decir a vos que debes andar medio triste. ¿Por qué? Y por Junior. No sé, por lo que veo está en cualquiera. Siempre veo que está como saliendo con un chico distinto. Ay, perdón. Perdón, no tengo filtro. Perdón. Está todo bien. Está todo bien. Ya fue Junior. No pasa nada. ¿Querés tomar algo? Eh, un café con leche. ¿Puede ser? Dale, ahí te preparo. Yo me voy al baño. Ok. Ahí vengo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tranqui. Fuerza. ¿Todo bien? Bien. Shhh. Me voy a... preparar la mamadera. Che, ¿tan ocupado estabas que no pudiste acompañar a Junior en el hospital? ¿Cuál es el problema? Tuve problemas personales, nada más. Por eso no pude venir. No hay nada más personal que esto, Mauro. ¿De qué me estás hablando? Escuchame una cosa. Ana, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad de decir las cosas bien una sola vez en tu vida? A ver si por lo menos uno de tus hijos te quiere. Un poquito así, por lo menos. Y el día que tengas una vida mejor, ahí venís y me hablas. ¿Qué te parece eso? Yo tengo una vida mucho mejor que la tuya, no sé de qué estás hablando. Sí, se nota. Se nota con todas las fotos que posteas, revolcándote con hombres, a los besos. ¿A vos no te da vergüenza eso? ¿Qué tiene que ver? No me da vergüenza. Ah, no se nota que no te da vergüenza. Está muy bien. Yo hubiese preferido por lo menos que te quedes con Blas. Que no se le nota tanto que es mejor. No me jodas. ¿Por qué no te metes en tu vida? Sí. Voy a hacer eso, quede tranquilo. Dale. Con mi nuevo hijo. Que seguramente me va a hacer mucho más orgulloso que vos, ¿sabes? Porque me da vergüenza, Junior. Matate, ¿sabes? Escuchá, ahí hablé con las chicas. Están viniendo para acá. Ya les pedí que compren comida, así que... Sí, igual me parece que yo me voy a ir a casa. ¿Por qué? Porque tengo ganas de ir a casa. No me copo con quedarme acá. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás enojado? No. ¿Te peleaste con Mauro? No, para mí Mauro está muerto, olvídate. Pero pará, yo vine a escucharme. Pero pará un poco. Ay, Dios. ¿Qué pasó con el pendejo? Si el peligro está como loco, ahora voy atrás de él a buscarlo porque tengo miedo que haga cualquier cosa. Ah, no. Bueno. Sígueme, anda. ¿Levantaste la tabla? Porque siempre te vas tú. Sí, levanté. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Y por eso te pusiste así? ¿Te parece poco lo que te estoy diciendo? Bueno, pero ya sabés que viene Mauro, es una boludez. Todo lo que te diga él es una boludez. No te preocupes. Yo sé que es una boludez, pero qué sé yo. No entiendo cómo me puede seguir diciendo estas cosas. ¿No lo conocés todavía? Sí, lo conozco, Romeo. Pero qué sé yo. Cuatro meses estuve sin verlo. Pensé que podría haber cambiado. No. Tuve un hijo, qué sé yo. No cambie más. El tipo este no cambie más. Acá el único que tiene que cambiar sos vos. ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya sé que no estás haciendo nada malo. Tenés que cambiar la forma en que recibís las cosas. Sobre todo si vienen de su parte, ¿entendés? Sí, ya sé, pero no es fácil. Mi papá me dijo que le doy vergüenza. Me lo dijo a los ojos. Me miró y me dijo eso. Si fuera el tío el que te dice eso, preocupate. Pero viene él. No importa. Olvidate. El tipo está mal. Está mal de la cabeza. Esta vez que es así. Pero al fin, Romeo. Te estoy esperando hace tres horas. Me tomé seis cafés. Estoy hiperventilada, chico. Bueno, pará, pará un poquito. Seis cafés un montón. No te vimos. No sabíamos que estabas acá. Bueno, quiero decirte algo. Lo que te adelanté por teléfono. Pero... ¿Qué? Bueno, en realidad te tengo que mostrar algo. No, no. ¿Qué? Ay, es sobre Lula. Yo te conté un poquito. Bueno, no, asustaste bien. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Lula. Es un pibe, ¿no? Sí, chicos. Aunque no lo puedan creer, es Lula. No. No puede ser. Si Lula no se viste. ¿Pueden creerme? Por favor, estoy por llorar. ¿Pero vos estás segura que es Lula? Sí. Un amigo me mandó esta foto y bueno, la estuve esperando un rato largo atrás de un árbol hasta que apareció así, vestida, a raíz. Mirá, ¿vos hacés ese pedico? Sí, el tipo no lo puede creer. No, pero yo no me imagino. Tremendo. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bien. Sí, soy... Sí, es el hermano de un amigo. Ah. Sí, soy el hermano del dueño del bar. Ah, ¿vos sos el hermano de Dante? ¿Lo conocés? No, no, pero Blas siempre me habló bien de él. A Francisco. Junior. Bueno, yo se hizo muy tarde. Me tengo que ir a terminar unos escritos para presentar mañana en tribunales, ¿sí? Bueno, dale, yo termino acá y te llamo. Dale, ya hablamos. Cuidate. Bueno, chau capo. Un gusto, ¿eh? Chau capo, un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Sí, no. ¿Te importa? No, pero das tantas vueltas para contestarme que parece que te importa a vos. No, no doy vuelta. Nada. ¿Entonces? Sí. Nos estamos conociendo. Sí, por lo que veo en las redes, se están conociendo mucho, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que me cuesta tener un compromiso ahora, ¿no? La última vez. Me fue muy bien que íbamos. A mí me pasó lo mismo. Igual ya lo superé. A mí lo busqué bueno. Felicito. Gracias. Nada. ¿Y qué onda? ¿Es abogado tú, mi chico? ¿Qué te importa tanto? ¿Dónde querés llegar? ¿Te das razón? Déjale. ¿Qué, bro? Broder. Bro. ¿Qué? Estoy acá al lado tuyo. ¿Qué? ¿Te parece fachero este pibe? Sí. ¿Qué? ¿Modelo? No, abogado. Sí, es fachero. ¿Qué es tu conquista, tu novio, tu saliente? ¿Qué onda? No, ese novio de Blas. ¿De Blas? Ah, ese es Francisco. ¿Vos lo conocés? ¿Y no me decís nada? No. Soy tu novio, no soy tu novio. Me habló de él, me habló de él. Eso es mi hermano, pero primero que nada no me preguntaste. Y segundo... Tampoco ves que sea el novio. Ah, no. Le dijo que se estaban conociendo, no, tranquilo. Sí, se están conociendo, se likean fotos, se ponen corazón, se comentan las fotitos. Ah, lo veo. ¿Que te molesta? No, no me molesta. Las cosas por su nombre. Son novios, son novios. ¿Qué hacés con naranja? Quiero una naranja, loco. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes a buscar a Lula vos? Sí, sí, voy a buscar a Lula. Hasta que no la encuentre no paro. Me voy. ¿Querés que te acompañe? ¿Eh? ¿Querés que te acompañe? Vos tenés que ir al hogar. ¿Y vos desde cuándo sos tangorra? Bueno, no, no. Carre vos responsabilidades. Escuchame, acá que te acompaño. Bien, andate así nomás. Ahí se van. Bueno. Che, brother, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar acá? Vos vas a seguir jodiendo, dale, volvete. Si quieres volvete. Escuchame, loco, necesito hablar de algo, no sé, me aburro. Bueno, ¿cuándo tenés el teléfono si te divertís un rato? No, porque me está llamando un pibe que es molesto, que no me para de llamar. ¿Y para qué le pasa este número? Porque quería salir con él la noche y, no sé, después flasheó amor el chabón, qué sé yo. Y ahí se pudrió todo. Y se pudrió todo. Mirá que bien. Che, ¿podés creer que lo conocí al novio de Blas? ¿Qué novio? ¿Nada tiene novio? No me diga. No sé, él dice que se están conociendo, pero es obvio que son novios. Ay, ¿estás celoso vos? No, para nada, porque quiero chorrar de algo. Ah, bueno, bueno, capaz que te pusiste un poquito... ¿No? No, para nada, men. ¿Cómo me voy a poner eso? Acá.